Música Hola estimados amigos del Calma Pueblo, te invitamos a un nuevo programa, Pedro Zunio Buenas tardes amigos de la iglesia, buenas noches, estamos en la oscuridad de la noche, en el temor que nos genera la oscuridad, esta oscuridad que nos tiene invadidos desde las zonas del norte, que dramático Pero si, efectivamente, hoy día les traigo un video, un cortometraje, en realidad no es un corto, es un corto documental se podría decir, en donde vamos a comenzar sobre precisamente este gran imperio que es el imperio de Estados Unidos Bueno, lo positivo eso sí, es que hemos escuchado a grandes pensadores y grandes historiadores que dicen que los imperios cumplen con siete etapas Que es una etapa inicial, en donde se comienza a formar el imperio, una siguiente etapa que es la etapa de expansión, una tercera etapa que es la etapa de consolidación, una cuarta etapa que es la etapa de comercialización Y enseguida, hasta llegar a la sexta, a la séptima etapa, que es la etapa de la decadencia del imperio ¿Y por qué sucede esa decadencia? Precisamente porque el imperio, al tratar de manipular a los países que forman parte de este imperio Termina rebelándose contra el imperio y terminan ellos determinando su caída final Con ustedes, un pequeño documental, un mini documental, al estilo de Karma Pueblo, Estados Unidos Estados Unidos en Norteamérica, desde el siglo XX, conduce el destino de casi toda la humanidad No es un país cualquiera, ya que se le conoce como el gran imperio ¿Pero por qué? Resulta que este país cuenta con cientos de bases militares desplegadas por todo el mundo Su historia nace bélicamente y con apropiaciones A principios del siglo XX, comienza oficialmente la expansión territorial de Estados Unidos Pasando de república a imperio Desplegando su ejército y empresas en América y el mundo La instalación progresiva de las fuerzas armadas estadounidenses a gran escala Empezó con la división y ocupación de Alemania en 1945 Se amplió con la Guerra Fría en sus países de influencia y continúa vigente En el Coloso del Norte, el servicio militar es voluntario Aunque no es obligatorio, puede aplicarse en tiempos de guerra a través de un sistema de servicios selectivos Según cifras oficiales, el ejército opera 865 bases e instalaciones en el extranjero Y mantiene guarniciones de más de 100 militares activos en cada una de sus bases en 28 países distintos Los gastos militares en el 2008 fueron de 600 mil millones de dólares Es decir, más del 41% de los gastos militares mundiales Y más altos que los gastos juntos de los países con los ejércitos más grandes del mundo El presupuesto base del Departamento de Defensa para el año 2010 Fue fijado en más de 533 mil millones de dólares Además se destinaron 130 mil millones de dólares adicionales para las campañas militares en Irak y Afganistán En mayo del 2010, había 94 mil soldados estadounidenses desplegados en Afganistán Y 92 mil en Irak Y hasta el momento, ni la mitad volvió de esos territorios ocupados Comenzaron con la doctrina del destino manifiesto Idea que expresa la creencia en que Estados Unidos de América Es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico Así siguieron con la doctrina Monroe y su corolario Roosevelt La política del garrote La doctrina de seguridad nacional Y la vigente desde el año 2001 a partir del atentado a las Torres Gemelas La lucha mundial contra el terrorismo Su economía dependiente de las grandes corporaciones Y de las extracciones de petróleo y bienes naturales de otros pueblos Manipula a través del dólar a países pequeños Y cuando no los pueden asfixiar financieramente, lo hace a través de las armas El imperio de esta época cuenta con la CIA Central de Inteligencia responsable desde los años 60 De golpes de Estado en América Latina y el resto del mundo Además de financiar y entrenar a mercenarios En Estados Unidos existen 14 organizaciones de terrorismo doméstico Responsables en los últimos 20 años de más de 300 atentados dentro de los Estados Unidos Fue de una de estas organizaciones donde se formó Baruch Goldstein Médico estadounidense, judío-sionista, responsable de la masacre de Hebron en 1994 En la cual fueron asesinados 29 musulmanes que oraban en la tumba de los patriarcas Un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes Ubicado en los territorios ocupados en Palestina El país que se vende como modelo democrático y de justicia En su historial bélico cuenta con 50 intervenciones militares 214 años constantes en guerra y solo 21 años de paz Y además es responsable de lo que según periodistas expertos en Medio Oriente Es el primer genocidio del siglo XXI La invasión de Irak Que suma hasta el momento más de un millón de muertos El sostén de la dominación del imperio es lo cultural El cine, la televisión, los grandes medios de comunicación Imponiendo estereotipos superficiales Estos son el estandarte de The American Way Y el sueño americano cimentado en una mentira Tanto para estadounidenses como para el resto de la humanidad Ahí estaba el imperio norteamericano Qué gran imperio Lo más divertido es que nos hace creer que nosotros formamos parte de él A través precisamente de las invasiones De las invasiones que tienen Cuánto decía él Decía que eran cerca de 28 naciones Que están 100% invadidas territorialmente Por agente de paz norteamericano Y no solamente eso Sino que lo que no aparece también en este mini documental Es que también tienen militares involucrados A través de la Unión de Naciones De la UN ¿Y puedo ver que vos Oye, la cantidad de plata que se gasta en armamento impresionante Que equivale al presupuesto nacional 600 mil millones de dólares Equivale fácilmente a un presupuesto de cualquier nación De gastos fiscales Y solamente eso es lo que se invierte anualmente O sea, al menos al año 2008 Según lo que plantea Aldo Cuental Para poder generar toda esta suerte De ocupación de territorio Había un... ¿Qué pasa con la sociedad norteamericana? La que está dentro de sus pocos territorios ¿También hay barrios marginales? O sea, claro Pero básicamente es el recuerdo del patrimonio No, me acordaba de un poema de Mario Gerenetti En donde decía ¿Quién nos va a salvar de nuestros salvadores? Y el que nos salve de nuestros salvadores Un buen salvador será Eso decía Eso decía Entonces Claro, o sea Tenemos una serie de análisis Que podemos sacar desde esta... Desde este poderío de imperio O sea, a ver Nosotros podemos plantear Que estamos tan involucrados con este imperio Que es muy difícil salir de él también Este modelo económico que nos tiene tan absorbidos de la larga Es como nosotros nos absorben Y hay otra cosa también que influye El modelo, la forma de guía De occidente Muy diferente a Oriente Nosotros tenemos una forma de guía occidental O sea, nosotros La misma forma de guía ya Nos relacionamos con el tema del adquirir bien De la misma manera que lo hacen ellos O nosotros lo hacemos de la misma manera O sea, es que es lo más terrible A la forma norteamericana Lo más terrible que nosotros tenemos inculcado Que lo hacen a través de los medios de comunicación No de este, por supuesto Nos muestran las películas Nos muestra el medio Es creer que tú puedes llegar Es creer que tú puedes llegar A lograr las metas de tener Todo lo que existe en el mundo Y eso es imposible Mientras más tienes El sueño americano Claro, correcto El sueño americano se transforma Y ojo, sueño americano América es un continente El sueño de Estados Unidos Porque también nosotros hablamos de Norteamérica Pero Norteamérica está México también Una de las, entre comillas Una de las siete emergentes potencias Dentro del mundo Que entre paréntesis También está involucrado Chile Y entonces está la gran potencia económica Que para el año 2050 Probablemente podría Quitar el poderío económico de Estados Unidos Pero a través de sostener El modelo económico que tiene esta misma potencia Entonces es contradictorio y es paradojal Uno se mete de repente en internet Se mete en el video Y te vas dando cuenta Que todo va en función De incluso Darnos a entender Que nosotros también podemos llegar A ser lo que son ellos Algo muy paradójico Porque lamentablemente No podemos llegar a tener Todos los bienes que existen en el mercado Jamás vamos a llegar a entender Yo quiero tocar un tema al respecto Que es el tema del miedo Haciendo campaña política En algún momento Me junté con un personaje Y hice alusión Respecto de Estados Unidos Con este personaje Que se suponía que era uno En el plano comunal Era una de las personas importantes Dentro de un partido político Y me señala Que yo no debería hablar Contra Estados Unidos Porque ellos son Una gran potencia Es decir No hay que mencionarlo No hay que decir Que ellos son invasores No hay que decir Que han oprimido al pueblo O a los pueblos Entonces Hay que pensar Que la política Guerrerista de Estados Unidos Efectivamente infunde Temor No solamente En las democracias emergentes ¿Ya? Sino que en aquellos países ¿Ya? Que están buscando recién Iniciarse en la vida democrática Y fíjate que es el Coronario ¿No es cierto? De todos los Países latinoamericanos ¿Ya? El dolor El dolor causado Disculpa El dolor causado Por Estados Unidos Con sus Con la cantidad ¿No es cierto? De De Invasiones Denominadas Entre comillas Dictaduras militares En nuestro Continente Ha generado Un dolor Tremendo Que no se le olvida Al ciudadano común ¿Cómo atrás De las centrales De inteligencia Por ejemplo Se involucraron Dentro de los Gobiernos De todos los Gobiernos En Latinoamérica Y el último Y el último Diría yo Es Venezuela Un tema clarísimo Donde Se logra Nuevamente Hacer Como en el gobierno De la unidad popular Donde Empezaron A escasear Los Alimentos Empezó El mercado negro Empezaron Las amenazas Y las intentonas Golpistas Que hoy día Se están sacudiendo ¿Ya? Intentonas golpistas Que dieron Sus resultados Y hoy día ¿No es cierto? Ya Se ha dictado Una ley ¿No es cierto? En la cual Van a salir Fuera de las cárceles Aquellas personas Que estuvieron En contra La democracia De hecho Cómo se sacó El chavismo En el caso De Argentina Cómo se sacó El chavismo En el caso De Venezuela Y cómo se sacó Otra Es la mano Imperialista Hay un dato relevante Que también planteaba El documental ¿Ustedes tienen memoria De cuánto Ha durado La guerra Más larga Que hemos tenido En el mundo? ¿Se habla En algún momento Se habla de la guerra De los cien años? Yo creo que Una de las guerras Matísimas Ha sido La guerra Que ha dado El pueblo Mapuche Pero analicemos En términos Nédamente históricos Se habla de la guerra De los cien días Se habla de la guerra Contra los moros Por ejemplo Que fue lo que estableció La edad media El imperio De la iglesia Católica Pero fíjate Que el dato Que entrega Este documental Es que nosotros Hemos estado Financiando Desde los países Que están Supeditados Estados Unidos Hemos estado Financiando Una guerra Que duraba Más de 120 años Que a larga Ha sido capaz De mantener El soporte económico Y el soporte De este imperio Del imperio norteamericano De distintas formas Hemos estado Involucrados En guerras Y de distintas maneras Hemos estado También Colaborando A este imperio Norteamericano A este imperio De Estados Unidos Para mantener Ese poderío bélico Algunos analistas También decían Que cada 5 O 6 años Estados Unidos Tiene que tener Un hito Que determine Una usurpación O una ocupación Territorial Para demostrar su poder Desde el año De un milón Y en adelante Con el acero Y la torre gemela Viene esta idea De tener una guerra Contra el terrorismo Y todavía estamos Viendo esa guerra Tuvimos la guerra fría Que también estaba Comandada por Estados Unidos En el cual Fueron muy clara Y crearon Según su visión Los países De la ley Del mal Como está incluso En Cuyoúba Hoy día La situación Ha cambiado Y la verdad Es que La visión Respecto de Cuba Y también El tremendo Trabajo internacionalista Que ha hecho Pero la estrategia De tener Una Perdón La estrategia De tener En Cuba Una ¿Cómo se llama? Un gobierno interino Siempre ha sido Lo que se ha hecho En todos los otros países Y en el caso puntual De Cuba Es básicamente Tener ¿Cómo se llama? Es una Es una Es una Es una Es una Pero cómo se llaman Los lugares Donde el país Tiene representación En el otro país Nosotros también Tenemos En otros países En el mundo Embajadas Correcto Hay una embajada Norteamericana En Cuba No se sabe Efectivamente O sea Se sabe Cuál es el objetivo De las embajadas Pero también sabemos Cuál es el objetivo De una embajada Norteamericana De una embajada De Estados Unidos En otros países Bueno Calma Pueblo Ese es el tema Que estamos planteando Y vamos a pasar Al siguiente tema Que es Claro Netamente Nacional Plantea Nacional La verdad La verdad Es que El Partido Comunista El pasado viernes Y hasta el domingo Estuvo en su Congreso Nacional Y El tema Y el lema Disculpa El lema De este Vigésimo Quinto Congreso Era A consolidar Los cambios Para seguir avanzando Esto Nos indica Lo cierto Una clara permanencia Aún Del Partido Comunista En la nueva mayoría Pero Nosotros Nosotros No podemos decir No es cierto Con precisión Cuáles van a ser Estas Las nuevas Resoluciones Las vamos a conocer Por ahí Al otro programa Claro Al otro programa Porque A consolidar Los cambios Para seguir avanzando Nos da Una tendencia No es cierto De que El Partido Comunista Sigue dentro De la nueva mayoría Pero también Busca Otro 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 Tema Muy importante Que es Cómo ampliar Esta nueva mayoría Dado que Se necesitan Más actores Se necesitan Más gente Que adhieran A un programa De cambios Para nuestro país Y que tengan Ideas diferentes De las que se tienen En este minuto En este conglomerado A ver Aquí Lo importante Es que se suben Todos Todos los movimientos Partidos políticos Que están fuera De la nueva mayoría Que tienen una idea De profundizar La democracia Aquí Lo que nosotros Proponemos Ante los demás Partidos De la nueva mayoría Es que podamos Ampliar esto A quienes De verdad Puedan Llevar a cabo Aglutinar No hay fuerza Para poder Ir sacando Llave Y soltando Algunos cerrojos Que tiene Esta constitución Y la verdad Que es la única forma Yo no veo Que hay otra forma De que podamos Cambiar Si no Lo hacemos Y no ampliamos Ampliamos Este Este conglomerado Para poder Promover Desde ahí Los campos De lo contrario La atomización De los movimientos Progresistas O los movimientos De izquierda O los movimientos Incluso de derecha Democrática Hacia acá La dispersión No ha permitido Tener 40 años Y hasta poco Lo que hemos logrado Son migajas Pero la verdad Que para poder Democratizar un país Para poder lograr Una nueva constitución Como la que vean Se necesita Ampliar Con todas las personas Que puedan O con todos Los movimientos De activos políticos Que quieran Esto Este anhelo Tan deseado De tener Una constitución Y tener Una democracia De verdad Oye El discurso Del Partido Comunista Que los comunistas Queda el discurso Afermar En la nueva mayoría Incluso Este es dispuesto A ampliarla Otros dirigentes Del Partido Comunista También lo han señalado Por ejemplo La votación Indicó Que las transformaciones Que el país Necesita La anchura De la coalición Debe llevar Adelante Las transformaciones Las nuevas transformaciones Y tiene que ser Una sola limitante Tener y sentir Compromiso Por un programa ¿Ya? Porque se habla De una segunda patita ¿Ya? Agregó Carmona También Que no Hay cosas Burócratas Ni administrativas Ni de principio Ni religiosas Que podrían aconsejar Por ejemplo Estrechar la nueva mayoría Muy por el contrario Cuando uno quiere ganar Cambiar Transformar Uno debe tratar De unir La más amplia fuerza Hacer la más grande Alianza Capaz de construir Un conglomerado ¿No cierto? Para los cambios Del país Pero hay algo muy importante Que tú también señalaste Pedro Que hay un camino De reformas estructurales Que cuestiona El legado Pinochetista Y que son Candados vigentes En esta antidemocracia Pero hace falta Continuar Por ejemplo La nueva constitución Porque desde la academia Desde el mundo social Desde el mundo de la política Incluso más reaccionaria Nadie podrá sostener Que una constitución Promovida Aprobado bajo dictadura ¿Ya? Sin registros electorales Con bayonetas Con gente De la CNI Votando Hasta ocho veces ¿Ya? Es una constitución democrática Nunca lo fue Nadie puede decir eso Por lo tanto Si queremos terminar Con este pasado Provioso para el país Necesitamos Una nueva constitución Para ello Les vamos a entregar El siguiente video Sobre una nueva constitución Para nuestro país Chile necesita Una nueva constitución Más que un texto Extenso y detallado Necesitamos Un cuerpo de normas Y principios claros Abiertos al cambio De la sociedad Y susceptibles De ser apropiados Por la ciudadanía Uno La soberanía Debe radicar En el pueblo Titular de la Contestad constituyente Originaria La democracia Debe ser representativa Y participativa Con un sistema Multipartidista Que fomente La cultura política De la sociedad Así por ejemplo Las fuerzas armadas Deben estar subordinadas A las autoridades Del estado Elegidas por la ciudadanía Eliminando para siempre La represión Contra el pueblo Haciendo efectivo El nunca más E integradas plenamente Al desarrollo del país 2 Chile debe ser una república Democrática Representativa Y participativa Cuyo estado Unitario Y descentralizado Reconozca su diversidad Su carácter Plurinacional Y multicultural Donde las autoridades Donde las autoridades Electas Posean un mandato De representación Que puede ser revocado Por quienes los han electo Y a los cuales deben Rendir cuenta Periódica Regulada por ley La participación Colectiva E individual Debe ser promovida Y garantizada Considerando Plebiscitos E iniciativas Populares de ley El mandato presidencial Puede ser de 4 o 5 años Con posibilidad De reelección De este modo Por ejemplo Si las autoridades Fueran revocables Aquellos parlamentarios Que están implicados En casos Como Penta O Zokimich Podrían ser removidos Por sus electores 3 Congreso Unicameral Elegido proporcionalmente En relación Al número de habitantes Adecuando Y rebajando La dieta Que reciben Por su función Y estableciendo La obligación De que rindan Cuenta periódica Por su labor Así Un congreso De una sola cámara Necesitará Mucho menos tiempo Para legislar Permitiendo mejores leyes Sin eternas esperas 4 Economía mixta Y rol del Estado Cuyo objetivo Sea el desarrollo De la persona Y el país El Estado Debe recuperar Su papel histórico En favor del conjunto De la sociedad Y terminar Con su papel subsidiario Por lo que Entre otros asuntos Debe tener En nombre de todos Los chilenos El dominio De los yacimientos Mineros Y todos los recursos Naturales El cobre Debe ser Renacionalizado Una economía Justa Abierta Y con libertad De comercio Pero sin abusos Como las colusiones Del papel higiénico 5 El derecho De propiedad Debe mantenerse Reconociéndolo En todas sus formas Individual Estatal Cooperativo Mixto O comunitario El Estado Debe actuar En áreas estratégicas Para el desarrollo De la economía Y la sociedad Como energía Telecomunicaciones Agua Cobre Pesca Ciencia Vivienda Entre otros Actualmente Hay servicios básicos Que al ser entregados Solo por los privados El costo para los usuarios Es hasta 10 veces mayor Como sucede Entre las farmacias privadas Y la farmacia popular De Recoleta 6 Disminuir la desigualdad Entre 2005 Y el 2010 El 1% Más rico De la población Se apropió Del más de 32% De los ingresos Totales Del país El modelo De desarrollo Debe tener Como objetivo Que el crecimiento Llegue a todas Y todos Traduciéndose En mejor educación Más salud Mejores condiciones De trabajo Y salarios Mejor previsión Etc 7 Desarrollo sustentable Y sostenible Donde integremos Los factores productivos Y el medio ambiente Garantizando Que su utilización Actual No amenace El goce Y disfrute De las generaciones Futuras Necesitamos Mediante la innovación Agregar valor A la economía Para abandonar El carácter Depredador Del sistema Neoliberal Necesitamos Ciencia Y tecnología Para crear Un país Con poder Industrial Moderno Que genere Valor agregado Dejando de destruir El medio ambiente 8 Respeta Los derechos Humanos Dada nuestra historia Necesitamos Una carta Fundamental Que resguarde Los derechos Humanos Básicos Como la vida La integridad Física Y psíquica La libertad En su amplio sentido El derecho Y la libertad De pensamiento De expresión De comunicación E información El derecho A la verdad A la justicia A la reparación Los derechos Civiles Y políticos Económicos Y sociales A vivir En un medio ambiente Sano Y a la paz Entre todas las naciones 9 Respeto Los tratados Internacionales Se debe consagrar Constitucionalmente El derecho A la comunicación Asegurando Pluralidad Y participación Y se deben Respetar Los tratados Internacionales Como por ejemplo El convenio 169 De la OIT Cuya no implementación Real Significa vulneraciones Graves A los derechos De nuestros pueblos Originarios 10 Democracia Y equidad De género Necesitamos Rediseñar Las instituciones Que reproducen Inequidades Entre los géneros E identidades Sexuales De las personas Con un estado Promotor Y garante De una sociedad Democrática Y equitativa Con todas las chilenas Y todos los chilenos De esta manera Por ejemplo Podríamos terminar Con las diferencias Salariales Entre hombres Y mujeres Y con la discriminación En todas sus formas 11 Democracia Y derechos Sociales Y colectivos El estado Debe asumir Su responsabilidad En el cumplimiento De los derechos Sociales Como la salud Vivienda Educación Etcétera No solo Reconociéndonos Sino también Garantizando El acceso De todas Y todos A ellos Por ejemplo El acceso A la salud O educación De calidad No puede estar Determinado Por la capacidad De pago De una clínica Privada O un colegio Sino que debe Ser garantizado Por el estado Los derechos Los derechos No pueden depender Del dinero 12 Estado Unitario Y descentralizado Que promueva El desarrollo De todas las regiones Y comunas Asegurando El grado De autonomía E integración Para todas Las zonas Del país Donde el estado Central Traspase Competencias Y recursos Para que Desde las regiones Puedan solucionar Desde cerca En forma más Efectiva Y eficiente Los problemas Y necesidades De su población En definitiva Chile requiere Una nueva constitución Que garantice Derechos Y libertades Individuales Y también Derechos colectivos Políticos Sociales Económicos Y medioambientales Contribuyendo Al mejoramiento Sustantivo De la calidad De vida Del pueblo Dejando atrás La herencia Dictatorial Abriendo paso A una democracia Avanzada Que conviene Estabilidad Con progreso Partido Comunista De Chile Bien Y ahí estaba El video Sobre la nueva constitución Espero que De alguna manera Le haya servido Esta información Para que Vaya conociendo Algunos aspectos De los cuales Se va a vivir En algún tiempo más En esta segunda parte Del gobierno De Michel Bachelet ¿Qué piensas tú De esta nueva constitución? ¿Cómo está Empoderada A la gente Respecto de ella? Bueno Aquí la responsabilidad De quienes Promovemos Esta nueva Constitución Para el país La verdad Que Sabemos Que es una necesidad Sabemos Que la constitución De qué manera Fue la actual Constitución Que nos rige Por lo tanto Por lo tanto Ya está Además de decirlo Aquí Hemos hecho Bastante análisis Respecto al tema Y solamente decir Que queremos El país El país Requiere Una nueva Constitución De la verdad Antonio Es tan necesaria Esta nueva Constitución ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se gestó Esta nueva Constitución? Yo creo que sí Yo creo que Es muy necesario Tener una nueva Constitución El problema es Que la población Entienda Que tenemos Que participar La democracia De cartón Que tenemos En este país Nos hace Creer que Participamos Cuando en realidad Lo que hacen Históricamente Y sistemáticamente En términos vulgares Meternos el dedo en la boca No es la única Constitución No, por supuesto Que no ha sido La única Constitución Que hemos tenido Once Constituciones Que nos constaban Una vez En el programa De la radio Que lo hacíamos Continuado Y lo hacíamos En vivo Que entretenido Era Entretenido Si te equivocás No importa El último La semana siguiente Bueno Mira En términos bien simples Siento yo Que la nueva Constitución Parte Por el principio Fundamental De participación ciudadana Cosa inédita Dentro de nuestro país Porque todas las Constituciones Se han hecho Entre cuatro paredes Un poquito de historia Considerar Que todas las constituciones Que hemos tenido Han sido producto De una contingencia Y de a la larga Lo que un Conglomerado político O un determinado Partido político Ha querido En un momento determinado En nuestra historia Y de a nuestra Sin creación nacional Al respecto Nuestro partido político El partido comunista Ha dado la posibilidad De que nosotros Construyamos Una democracia Participativa Y frente a eso La verdad es que Hay una serie de cosas Que tendríamos que solucionar Dentro de ellas Incluso El nuevo Perfil de partido político Que queremos hacer Con la nueva mayoría Ampliar un poquito más De dejar que venga Más gente En vez de estar Sacando gente Y por sobre todo Y a nivel local También plantear Derechamente Tener primarias Abiertas Y no primarias Estas primarias Escondidas Que no hablan Los otros candidatos Seamos honestos Nosotros tenemos Un candidato Que teóricamente Fuimos primer Partido político En la comuna Que planteó La candidatura Después empezaron A aparecer Otros candidatos Y nos quieren Dentro de este Nuevo conglomerado Nueva mayoría Nos dicen No sé Que nos hagamos Primarias Participativas Sino que hagamos Primarias internas Básicamente Juguemos al cachicún De cuál es El candidato Que queremos llegar Al respecto Del tema Nosotros aquí Tenemos ya Como partido Comunista Comunal Nosotros hemos decidido El mecanismo De unas primarias Abiertas Para elegir El candidato único Trae ese candidato único A ocupar todas las fuerzas De la nueva mayoría Para ir en apoyo A ese candidato único Así que llamamos Llamamos ya Pues bien Nos propuso Otro mecanismo Como un tipo de encuestas Pero el partido Comunista Resuelto Aquí que tiene que ser Una primaria Que es la mejor A nuestro parecer La mejor forma De poder elegir El candidato único De la nueva mayoría Alcalde De carita al pueblo Y que vengan a votar Aquellos que quieren hacer Sabemos que la democracia Cristiana ya tiene Su precandidato Sabemos que el partido Socialista tiene Su precandidato El partido Comunista tiene Su precandidato El partido radical Irá a colocar Su precandidato De ahí tenemos que sacar Un tras uno Por lo tanto Esa es nuestra decisión Así es Y nosotros llamamos Hacemos llamado Aquí al partido La nueva mayoría A sumarse A esta propuesta De hacer una primaria Que sea realmente Una primaria Para poder elegir Nuestro candidato Muchos candidatos A la concejalía Van a haber muchos Y es bueno eso Eso quiere decir Que la democracia Es desafuncional De alguna manera Ojalá pudieran Ir muchos independientes Y que salgan elegidos Yo tengo En este momento Soy concejal de la comuna Y me alegro De que mucha gente Expire a estos cargos Que si lo ganamos Lo perdemos En esta revisión Bueno Es parte de la democracia Nosotros estamos expuestos A esta situación Por lo tanto Hacerle que la gente Se atreva Y que con buena herramienta Y con buenas armas Dispute Un puesto En la municipalidad Como concejal Así que Felicitaciones a la gente Que se atreve Y bueno Esperar que esto sea Una contienda limpia Y sin descalificaciones En el tema personal Bueno En nuestro concejal No es cierto Pedro Zúñiga Actualmente vigente Está ahí en la municipalidad Día a día Trabajando Entregando Su mayor esfuerzo Y lo tenemos No es cierto Con esta parte Que le llamamos El pueblo en la muni Mira Aquí tengo yo La acta De la sesión ordinaria Centésima Del día 15 Del mes de marzo Del 2016 En este en cual El concejal En puntos varios El concejal Que le habla Expuso los siguientes puntos Es bueno Para que la gente Lo sepa Todos los concejales Hacen su Plantean Las peticiones Y la inquietud De la gente En primer lugar Este concejal Solicitó El informe Sobre los juicios Pendientes Que tiene el municipio En cuáles demandas Tienen En qué estado Están las demandas Que tienen O las tutelas Por si hay juicios Laborales Queremos saber Eso para estar En conocimiento Como consejo Sobre el tema También pedí yo Porque el día 2 de febrero Me hizo La junta de vecinos Y los vecinos De Panamá Me hicieron llegar Una carta En la cual No hemos tenido Respuestas Quienes solicitan Solución Por el tema De locomoción También sobre El tema De la clínica Móvil Que se puede Pasar por Dicho sector Pero aún No hemos tenido Respuestas También he solicitado En ese consejo Solicité El análisis Sobre los ingresos Desde que se implementó La rebaja A las patentes El tema Que hemos hablado Acá Necesitamos saber Si fue beneficioso O hay un desmedro A las arcas municipales Respecto a lo que se produjo Yo Lo he dicho yo Soy uno Que me opuse Que rebajar La tasa La tasa De las patentes Del 0,5 por mil Al 2,5 por mil Aquí Queremos hacer un balance Para ver Si fue beneficioso También Solicitamos El balance Financiero De la fiesta En el Vimeo En el 2016 También Respecto al tema También solicité Al tema deportivo Como presidente De la comisión De deporte Solicité Que se apoye El deporte En la comuna Y solicité Que los funcionarios Que están a cargo De elaborar proyectos Que se pongan En función A recuperar Algunos recintos deportivos Para la comuna Sabes tú Que es muy importante Esto de los recintos deportivos Mira Nosotros hemos aprobado Una subvención De 10 millones de pesos Para estos niños Estos jóvenes Deportistas Santa Cruzano Que con gran alegría Hemos sabido Que un saludo Muy especial a ellos Y más aún Se nos da razón Cuando nosotros Timos los primeros Como consejo En aportar Esa cantidad de dinero Para que estos chicos Los cheerleaders Que han ganado Un título mundial Que es un tremendo Logro Y un tremendo triunfo Para el deporte chileno Sabemos Si bien es un deporte Que nació en Estados Unidos Más mérito tiene Que nuestros chicos Le hayan ganado A los creadores De ese deporte Así que Como ir a ganar Los campeonatos De fútbol A los brasileños A los padres A los niños Que están Sacando la cara Por Santa Cruz Por Colchagua Y por Chile La felicitación inmensa Y la verdad Que nos alegramos mucho Que estos 10 millones Han sido puentes Que haya sido el piso Para que la gente Creyera Y pudiera aportar Los recursos Para que pudieran Barfil viajar Y a través de eso Esto nos quiere Quiero hacer un análisis También respecto al tema Cuando vemos la carencia Y vemos la cantidad De talentos deportivos Que tenemos en la comunidad Y vemos la carencia De recintos deportivos Cuando vemos Que no tenemos Canchas de fútbol Con pistas de recortar Para que el atletismo Se desarrolle Cuanto talento Se pierde Por no tenerlo Cuando no tenemos Gimnasio adecuado Santa Cruz Necesita un gimnasio adecuado Con mucho respeto Nuestro gimnasio Nos ha servido Por 40 Por 50 Tal vez Más años Pero ya Un gimnasio obsoleto Necesitamos Un gimnasio moderno Para que nuestros deportistas Puedan desarrollar De la mejor forma Esto Necesitamos Más canchas de fútbol No es posible Que los clubes deportivos En la que tengan que salir A jugar a otras comunes Porque aquí el estadio Está ocupado Porque no hay Fos recintos deportivos Iluminados No hay Fos recintos deportivos Estamos al D En este tema Yo sigo insistiendo Que nosotros Necesitamos Tiempo atrás Un senador de la república Me llamó Tiendo aconsejar ya Me dijo Pedro Tenemos la posibilidad De instalar Un polideportivo En las comunes Ya los senadores Necesitamos Un polideportivo Acá Aquí están los logros Estos chicos De los cheerleaders A veces entrenando En los recintos De las plazas O en recintos Prestados O muchas veces Todos deberían En las plazas Porque no tenían Donde entrenar Nosotros necesitamos Para que nuestros jóvenes Al fin Tengan donde desarrollar Y crear Y sacar Nuestros talentos Tenemos Campeones nacionales En el IRFE De gimnasia artística Necesitamos Que se le implementen Que se le entreguen Los recursos A ellos Para que sigan Potenciando Y nos sigan Dando prestigio Necesitamos Campeones nacionales En el fútbol Amater Necesitamos Recuperar La cancha De la niagua Necesitamos Recuperar La cancha De quinagre Que también es ANFA Ver el modo Nosotros Como autoridades Como apoyamos Necesitamos La cancha En la palta No hay canchas De fútbol Ahora están Haciendo el esfuerzo De comprar Un terreno Necesitamos Que se le financie Necesitamos Absolutamente Necesitamos Necesitamos Que las autoridades Se pongan La mano En el corazón Y hagan algo Con los deportistas De la comuna También Quiero decir Que El día Martes 29 de marzo Se nos situó Una reunión Extraordinaria Para el cual La alcaldía Puso dos temas Acá Que fueron La postulación Del proyecto FIL 2016 Y un acuerdo A elección De camión Multibusos De dos módulos Para trabajo La verdad Que en el segundo Punto La verdad Que hicimos Un análisis Se nos presentó Las características Estos son proyectos Que vienen En la carrera Del gobierno Regional Para dotar A las municipalidades De incrementar Y en este caso Un acuerdo Para la elección Del camión ¿Un cambio de multibusos? ¿A qué se refiere? Esto es un camión Baseador Para arreglar Camino Y sirve también Para colocarle Este asunto Para limpiar Fogos Y todo eso Para sacar Los estanques Y limpiar Y limpiar También Acá Y también Esto es un fondo Regional De inversión local Estos son los proyectos Comunales Son una inversión Más o menos De 88 O 90 millones De pesos En el cual Acá están Los tengo En este informe Son los proyectos Que están en ejecución Algunos que están Estancados Por algunos problemas Y los que se priorizaron Para que se puedan Darle curso En el gobierno Los proyectos Friques Que se priorizaron Fue la instalación De fútbol infantil Urbano Alborización De parque Maniagüe Construcción De módulo de emergencia En tercer lugar Y construcción Acera calle Ramón San Fuga Eso fue lo que se le dio Priorización Para que se En los señores Codres Y los que cortan esto Nos puedan Ayudar A obtener Y los que están Tenemos Construcción Que están en ejecución Pero esto Desgraciadamente Está alargado Por algunos problemas Que es el de Construcción Y soterramiento De calle Terminal de Bus Ahí Empezaron La obra Y se pararon Porque hubo Problemas Por el costo Del soterramiento De los cables La empresa Está reclamando Que sale muy caro Y ahí Hay un problema Que mientras No se está Sector cableado Soterráneo Soterráneo Y además Hubo un accidente Con uno de los trabajadores Por lo tanto Pero ese Está en ejecución Eso va a demorar Pero ya Se va a tener que realizar El otro Que se está ejecutando Es el pavimento Básico Camina El Erguindo Sector Capellanía Está en ejecución El otro Que está en ejecución En construcción Vía Magisterio Y también Uno que se También está Que tiene Construcción Que tiene Plazo de 60 días Para ejecutarse Es construcción Hacer e instalación De semáforos Intersección Calle JJ Carval Supongo No nos aburro Están haciéndose Los trabajos Pero también Ya en pronto Ya Ese tiene un corto Cuartel También Eso es uno El riesgo Son todos Los proyectos Que se están A priori Dándose En la comuna Eso se nos llamó Y la verdad Que Haciendo Nuevo Retrayéndome Atrás Bueno Un saludo muy especial A los padres Como dije ya De los líderes Bueno Y a cobrarles la palabra A los senadores A los diputados Que no importa Lo que necesitamos Que a nuestra comuna Son otro tema De recinto Porque ya No podemos soportar Ya que el fútbol O que el atletismo Tenga que estar Desarrollándose En lugares Inapropiados Porque No nos tenemos Porque no hay Porque no hay La verdad Es que Hay hartos desafíos Para nuestra comuna Nuestra comuna Sigue creciendo Va a haber Un parque Tremendo En las nuevas Poblaciones De Santa Cruz Sí Quiero mirar Que hoy Se está implementando Son alrededor De 750 millones En la población Pablo Neludá De eso Por un parque No se Ya están en ejecución En la Pablo En eludá En ejecución Sí Y hay mucha inversión En el gobierno A eso Un esfuerzo Extraordinario Ha entregado Muchos recursos A la comuna De Santa Cruz Eso hay que agradecer Solo a la presidenta También Santa Cruz Se está quedando Chiquitito Y yo creo Que los esfuerzos Que están haciendo Tanto los concejales La alcaldía En general Deben dar respuesta A todas las necesidades Que tenemos Porque Se queda chico Santa Cruz Se queda chico En la movilización Se queda chico En las calles Se echan a perder Las calles principales Porque Hay mucho camión Que pasa Por este centro De Santa Cruz Nosotros Vimos en el programa Atrás El tema De la delincuencia Nosotros Le vimos una carta De un comerciante Que ha sido Dos veces Asaltado Ahí en su local Comercial También un tema Súper relevante Que nos vamos a tocar Que yo por lo menos Lo voy a plantear En este próximo Consejo ordinario Que nos corresponda Para activar El tema De seguridad ciudadana Creemos que Ha habido bastantes Problemas en la comuna Como actos de vandalismo Como quiebra de fuego Y todo ese asunto Para que también Los vecinos Podamos ponerle También Y postemos un poquito Más alerta Respecto a todo Este asunto Y podamos tener Una comuna Más segura O sea El llamado Es a que la ciudadanía También Se empodere Lo cierto Participe Y pueda Desgraciadamente Yo hace tiempo Yo participé En el comité De seguridad ciudadana Que venía De las administraciones Anteriores Desgraciadamente En esta administración Eso no se ha llevado A cabo Y eso ha sido Una falencia Terrible Por lo tanto Nosotros necesitamos Quedar Y que se quede Este tema Sabemos que Los turistas Llegan mucho De Santa Cruz Necesitamos seguridad Para ellos Necesitamos seguridad Para nuestras poblaciones Para nuestros habitantos Hemos sabido La cantidad de robos Que han habido Para la gente Que vive en Santa Cruz Que con mucho esfuerzo Recuerda tener Y los malandrines Han logrado Así que necesitamos Una ciudad Mucho más segura Bien Así estamos terminando Esta parte Del Calma Pueblo Que es el Pueblo en la Música Con nuestro concejal Pedro Zúñiga Pobleta Les invitamos A seguirnos viendo A seguirnos escuchando Y también Haciendo Nuestro aporte A este Su programa Calma Pueblo Nací mirando para arriba El 23 de febrero Después de estudiar Terminé siendo rapero Mi familia es grande Calma Pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú Tú eres como yo Calma Pueblo Que aquí estoy yo Lo que no dicen Lo digo yo Lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende Lo que escribo A mí me ofende Tus playbacks Porque estoy hablando en vivo A mí me ofende Cuando tú sobornas A la radio Con plata y con dinero Para que te suenen a diario Ni siquiera los Beatles Tenían cuatro canciones Sonando al mismo tiempo En las radioestaciones Esto lo puede ver Hasta un disco Tú vendes Porque tú mismo Te compras Tu propio disco No me digas que no Si a mí me han ofrecido Hacer eso La mitad